que andamos que andamos regresamos 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 muchachos puchito mano que está pasando ahí pues nadie me responde ahí anda el píldora mi sal dale pues Miguel la agarró dale Miguelito, ahora el tuyo no hayas párela, tópela, tópela la sardita, tópe la sardita, tópe la sarda tópe la sarda cáigale, cáigale vamos a ver vamos a ver la de aquel la de quien? amigos nosotros que el pan vamos para agarrar el fierbo si, ponde sea la depone otro, otro, otro Miguel otro, otro, ese, ese peludo, ese peludo quieta, quieta quieta al otro lado otro, 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 otro que pasa ahí, que pasa ahí que pasa ahí, que pasa ahí cuidado con las patadas cuidado, cuidado igual esto que el pajarito si, de todas maneras pero para que tenía esa ah, no, ve ahí cae todo, no tienen ajú así es la cosa y a cuál es, pojol ponde vas, pues Miguel ponde vas a donde y ponde va, pues Miguel aquí estamos, ve aquí estamos en grabación no, 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 no porque fue porque lo mencionaron el paparazzi se los enojó Miguel vos, no sé los paparazzi los paparazzi los paparazzi es uno que lo tienen así a él ¿cómo se va a enojar? paparazzi me mantengo me mantengo estos paparazzi no te digo ¿ah? es pensativo quizás pa porque me quemó por aquí que ya te quemaste te pusiste el fierro vos también ajá ¿qué pasa con el paparazzi? el paparazzi David le pidió una platicadita pero es juez es un pedido especial pues sí, vaya como los paparazzi pues ve para que le piden uno a uno ya las cosas a Miguel le pide el paparazzi no le hace el grito no, nada ¿qué está pasando Miguel? ¿qué está pasando ahí? yo le hice no, no lo hiciste bien no lo hiciste bien ¿cómo que una abeja aburre? yo no puedo hacer todas las abejas ¿cuáles abejas? ¿cuáles abejas? si, los picaron mira cómo dan las manos todavía ¿qué están en San Juan? ya fueron ya ¿pero no andamos aquí? ¿no hay en de estar todavía? no, ya fueron ya ¿estamos? no creo ¿cómo se va a estar quedado ahí? hasta que se comen toda la mierda él es Tolito Arsino él es chile Tolito es que aquí estaba aquel día en la calle que se hipoca es el que llevaba la camisa en planchadita ¿qué? no, no, ya que ¿cómo le hacía? ¿cómo le hacía? ah, pero no, así la silla lo quemaba la camisa yo no sé quién dijo porque ustedes estaban diciendo ya mira usted el Tolito me dice ¿qué es que así la silla? me dice que es como lleva la camisa planchada me dice que le queman me dijo así la silla así la silla no, no, no me dice tú me le has acabado de un galil de la vaca vale, imagínate entonces vos fuiste que empezaste ajá y ahorita te echaste de cabeza vos solo aquel amigo de nosotros caiga para donde caiga para arriba eh, donde sea lo ponen sí, John ve de los 200 pesos me cae en la silla ahorita ahorita anda a comprar y compré y decirle a Papa Quincho que estas son pólizas como dijo Cantinflas sí, no, son son págares 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 le decís que mañana lo vaya a cambiar más ¿qué es lo pago? y fíjalo pues sí sí, sí que pago mira, le decís vos como él lo puede leer todos estos números mismo para Quincho son claves usted se va para el banco allí le decís y lo saca anda anda son pólizas anda por una gaseosa base si nosotras el billete ahorita el billete nosotros ¿andá Miguel? ¿qué te dice? ¿sí? 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 ¿andá Miguel? ¿sí? ¿sí? ¿andá Miguel? ¿sí? 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 ¿andá Miguel? ¿sí? 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 le decís un billete en papel ahí venía a comprar el mamá santo aquí ¿sí? ¿y vino? no, ya no dejé yo venir porque ya venía encendido ¿sí? ¿sí? que mañana a las 12 va a estar listo ¿sí? 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 es un bastante número ¿ah? el hierro está rojo ¿y esa? ¿sí? joder esa parece a aquella que está Andan Juan mira ¿cuál? esa ¿sí? 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 ajá ¿algo se parece a aquella orejona? esa miquita la botada también mira chavilla grandes cachos tienen el puño ¿sí? ¿tiene esa puño? ¡púrate Miguel! acá y todo ¡púrate que la botan un chingo! ¿oye? ¡ja! 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 y dice que no mira vos ¿que me perdí? a ver el grito pídale el grito me dice ¡oh! ¿cómo fue? ¿ví a lo que te perdiste allá? y dice que no Miguel ¡ay! 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 por favor Miguel ¿no ves que la paparaxi te lo pide? ¡pues sí! ¿qué te dijeron? ¿qué te dijeron? que no voy a dejar botar el vaso ¡ay! 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 ¡apúrate! tenemos que ir a san juan todavía ¿como? tengo que ir a san juan todavía tenemos que ir a san juan todavía ¿de todas maneras? ¡así muchachos! ¡aj! sigan los que nosotros pasan Juan vamos después de esto y nos vamos a contar en el camino si? si? denme agua déjame después esta la vas a atachar venga, atachadita y apurate para Miguel así la cosa así que casi todo esto vamos a quemar muchachos hay que dejarlo Miguel hay que dejar lo que sobre después te lo llevas vamos a formar pues ponense aquí que interactúen aquí conmigo en la cámara ve otro next next chivo next chivo esperame, esperame esperame déjame para que les quede más bien para que les quede más bien no no la dejes ir no la dejes ir Miguel no la dejes mirar no la dejes mirar no la dejes mirar la agarró la agarró la agarraste la agarró el chilipuco todavía falta vamos a ver quieta la peseta quieta la peseta quieta la peseta el otro next el next Miguel next ahí está el chilipuco ve ahí está este ve Miguel este ve esto es Miguel no ahorita varones ya varones ahí está vaya Joel agarrar el chilipuco bus bus ¿cuál es? ¿cuál es? por mamona ¿cómo se llama? maravillo esto es la mamona es maravillo por mamona ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ya me cansaste ya te cansaste ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué pues don Miguel? no yo no me canso Miguel viera que yo yo me he hecho bien resistente ¿sí? ¿sí? ¿ajuda hijo mi papá? ¿eh Joel? ¿lo va a ir a dejar allá ¿ajuda papá? ¿sí? ah va a ver se los ve yo ¿la vas agarrando para ir lavando palote? miren que está muy largo mucho lo va a agarrar a tarde ¿no me voy a jugar? lo va a agarrar a tarde así como a mí a vos no nos conviene lo cansamos mucho y vas a ver que tenemos que trabajar en la mañana ah esto así como no hay nada ah ¿ya en la noche? ¿a ella pues? no mira este le está ayudando ah si querés te conviene trabajar en tu lugar de mañana para allá ay te morí chahilla yo sé que te morí ¿qué es eso? eso nos dañará ¿sí Miguel? ¿y te ves lo que haces? sin ninguna mentira ¿qué es lo que haces? vamos a ver vamos a ver la plática esto ha dicho a cumplir casi este año que pasó a cumplir va a haber va a haber cumplir va a haber 15 años va a cumplir no mentiroso Miguel eso es mentira ya estás viejo ya como hasta 15 años 15 años ¿qué tienes? ¿estás trabajando aquí? ¿estás trabajando aquí? eso es mentira no de edad sí de edad sí tengo 27 27 27 estaba cumpliendo el día que usted vos me relates 27 años ¿qué vas a tener 27 vos ahorita? lo que pasa es que mi carácter sigue de algo así ¿cómo no me invitaron a mí? porque pues el trabajo ¿no estabas vos? no estaba vos no ahí estaba en la casa ah pues como usted paga bien con pachita para que no te vea por aquello que te digo yo siempre por eso no me dijeron ¿por qué no dice pechaitia? aquí es pechaitia ah que decir que soy odioso de odioso que dice que soy si joder lo vi chaitia mira que está diciendo que dice que por odioso nos damos nosotros dice aquí cada quien con sus pensamientos si va pero nosotros que más como le mostramos el amor a chaitia no ya no se puede ya no se puede ya no se puede ya no se puede mañana cuando están ahí hablando de mí vaya que horas que no estuvieramos hablando ajá la gente vos mía ajá no mía no tiene no porque porque me va a hablar de las personas de otras nosotros hablamos la mayoría de veces en bien en bien sí diferente que está allá aquí ajá esto está por cual aquí que está por allá no hombre no hombre que está pasada eso es son puras caloyes si vos supieras ahí te lo voy a decir ajá mira como te lo voy a decir aquí en cámara en cara y en cara acá ha grabado para siempre ajá para siempre sí porque como igual estuviste haciendo burla aquel día ever por algo que te dijo que te iba a inmortal aquí va a ser inmortal eso es que así es esa es la palabra pedro infantes que murió hace miles puños de años y todavía cuando salgan las películas ahí está ahí está inmortal en los videos y va a estar para siempre mientras existan las redes ya está ya está bravo ya está bravo mostrándole acá el amor dale dale decilo pero en cara dile aquí te lo voy a decir chaya ajá y vos nos vemos al next nos vemos al next espérate en el next en el next en el next en el next vamos al next vamos al next vaya vaya vaya